hola yo soy momi y hoy les voy a enseñar el proceso de restauración de un mueble de madera que yo lo compré de segunda mano y vamos a pintarlo y vamos a ver cómo queda todo este proceso hasta el final este es el mueble que voy a restaurar lo compré así y la persona que me lo vendió pues lo había intentado pintar pero está en muy buen estado y la verdad es de muy buena madera porque pesa un montón y miren por adentro también está súper bien nada más pues le falta una buena pintada vamos a ver cómo queda lo primero que vamos a hacer es lijar con lija de madera que compré en el súper o en donde venden pinturas también lo pueden conseguir y vamos a intentar sacarle toda esta pintura blanca que le puso la persona que me lo vendió y pues a darle una emparejada a todo y yo compré una cubeta de pintura de color azul clarito y pues ya le quité más o menos los bordes más rubosos que tenía y aquí todas estas gotas que estaban horribles también ya las leí y pues ya nada más vamos a empezar a pintar se me olvidó comprar la brocha entonces vamos a empezar a hacerlo con pincel y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy si no mañana ya compramos la brocha no pues fallamos no se puede con pincel obviamente además de que la pintura está súper aguada de hecho yo no sé cuántas capas le vamos a tener que echar pero bueno ahí la llevamos mañana compro la brocha y vamos a ver cómo va todo aquí en las partes que tenía la pintura blanca como pues ya es como una capa abajo si más o menos se pintó de azul entonces pues a ver cómo sucede listo ya puse unos periódicos para evitar que se manche la pared y compré esta brocha que me parece que es de 3 pulgadas me costó como 25 pesos y voy a empezar a poner ahora sí la pintura como les digo la pintura está súper aguada entonces le voy a tener que dar varias capas ahorita que se seque esta pues ya le vamos a ir dando por mientras voy a ir pintando todo lo demás esta es me parece la tercer capa y todavía se ven rastros de las líneas sobre todo en esta parte pero ya ya va un poco mejor yo creo que la pintura pues como está muy aguada por eso le he tenido que dar tantas capas para que quede bien pero estoy segura que al final pues se va a ver súper bonito esto son las manijas que llevaba están un poco manchadas entonces voy a tratar de quitarles esta pintura que tenía y voy a intentar pintarlas con una más fuerte que tengo me gustan así pero como que ya no se ven tan bien tendría que ponerlas y decidir si las voy a pintar de otro color o si las dejo así les voy a ir grabando unos pedacitos no de todo de lo que voy pintando porque si no el vídeo se hace un buen de largo y pues ya poquito a poquito voy avanzando pues ya se quedó secándose como dos días y medio y así quedó ya el color en la cámara se ve como más blanco pero en la vida real pues se ve azul de hecho es del color de la pintura y lo que voy a hacer ahorita es volver a montar todos los cajones y quedó súper bien quedó muy muy bien y ya le voy a tomar una foto para que vean el antes y el después ahorita estamos poniendo estos tornillos es súper fácil nada más se da con un desarmador de cruz se da vuelta aquí tanto para quitar o para poner ahora ya sólo falta ponerle las manijas a las puertas y al cajón esto es de lo más sencillo del mundo también traen un tornillo de rosca que únicamente pues hay que darle vuelta y sale y lo vamos a enroscar pues aquí en este en la cuerda que traen las manijas estas las venden yo supongo que en el home depot o en cualquier ferretería pueden comprar alguna otra manija y les digo que es de lo más fácil instalarlas entonces ahorita les voy a enseñar cómo ponerla porque es súper sencillo aquí tenemos el hueco y vamos a poner nuestro tornillo pues por aquí atrás perdón que esté así pero no puedo grabar y hacerlo a la vez y ya únicamente pues la cuerda se va a enroscar aquí no pero ya se me fue el tornillo ahorita lo voy a hacer y ya lo van a ver terminado pero les digo que es de lo más 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 sencillo ahí está una vez que lo pusimos con la mano pues va a quedar un poco flojo pero con el mismo desarmador de cruz le vamos a apretar va a ser el mismo cuento porque necesito agarrarla del otro lado entonces pues ustedes le aprietan con una mano y con la otra detienen su manija para que no se les esté girando como a mí y listo pues ya quedó mucho más apretada porque si no pues toda se les iba a ir girando vamos a poner las demás y les voy a enseñar ya la foto de cómo queda todo pues así es como nos quedó nuestro mueble para hacer la primera vez me parece que quedó muy bien a lo mejor a la siguiente pues compraré otro tipo de pintura diferente pero si ustedes tienen algún mueble viejito que quieran remodelar no es tan difícil la verdad el mueble me costó 450 pesos la pintura me costó 100 pesos y la brocha me parece que 25 entonces se me hace que pues tiene un buen precio por cómo quedó y cómo se ve y ahorita pues le voy a quitar todos los periódicos y voy a acomodar todas las cosas que iba a poner y les voy a poner pues como les dije la foto del antes y del después esta es la pintura que yo compré y la venden en la comercial mexicana y hay de varios colores y pues aquí está la brocha que fue de la marca ahí se ve gr perfect creo y pues hay variedad no y me gustó está la verdad porque no se le cayeron muchas cerdas este también luego es un problema que hay brochas que vas pintando y todas las cerdas se caen y se quedan pegadas en nuestra pintura y se ve horrible a ésta se le habrán caído unas tres cerdas y eso que le di como cuatro manos entonces se me hizo que salió muy buena y por el precio pues está perfecta esto fue todo en el blog de mommy espero que les haya gustado el vídeo y que se suscriban a mi canal